En la adoración, háblanos Espíritu Santo de Dios y a ti te damos toda gloria y toda honra Toda gloria es tuya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén Aleluya, aleluya Dígale al vecino, prepárate, dígale prepárate Voy a enseñarles y después que enseñe, vamos a orar por todos los que están aquí Y los que están sirviendo, ok, vamos a bendecirles, el que no vino se la perdió Mire esto, vamos a leer lo que dice Génesis 1.28 Quiero pedirle que busque allí Génesis 1.28 Dice así Los bendijo Dios, dígalo duro A quien bendijo Dios, a quien bendijo allí, a quien Adán y a Eva, ok, al primer hombre y a la primera mujer Dios bendijo, ok, Dios es el que bendice, diga conmigo Dios bendice Otra vez dígalo, no los escucho Yo quiero que hoy usted se tome bien en serio lo que le vamos a enseñar A veces nosotros tomamos algunas cosas muy light en la Biblia Y algunas que ni las entendemos pero las repetimos Por ejemplo, a veces no sabemos realmente lo que hacemos cuando decimos Dios te bendiga Dios te bendiga tiene mucho más de lo que usted cree, ok Hoy vamos a explicarles y enseñarles lo que es la bendición Mire lo que pasa hoy en día en el mundo ¿Por qué cree usted que hay tanto problema? Tanta delincuencia, tanta muerte como hablábamos hace un momento Tanta gente fracasada, tantos hijos que abandonan las casas Tantos matrimonios destruidos ¿Por qué cree usted? Porque en vez de caminar en bendición están caminando en maldición Solamente hay dos opciones O caminas en bendición O caminas en maldición ¿Qué les dije? Solamente hay dos opciones O caminas en bendición O caminas en maldición ¿Quién decide eso? Nosotros lo decidimos ¿Ve? Solo tres dijeron nosotros, los demás están un poco confundidos Usted decide si quiere caminar en bendición O quiere caminar en maldición Dios tiene la intención de bendecir a todos ¿A cuántos le di? A everybody Dígale al vecino, everybody Inglés con barrera ¿Ok? Dios tiene la intención de bendecir a todos Pero no todos están entendiendo lo que es ser bendecidos ¿Ok? Entonces La intención es que usted hoy salga de aquí Entendiendo lo que es realmente la bendición Y salga bendecido Y se mantenga en bendición Si no te mantienes en bendición Te mantienes en maldición Ahora ¿Quiénes son los que tienen derecho a ser bendecidos? Los hijos ¿Ve? Solo los hijos ¿Qué les dije? Por eso hay una lucha tan fuerte en cuanto a la identidad Cuando usted entiende que la lucha tan fuerte que hay Es la identidad Hay gente que no sabe ni siquiera cuál es su identidad ¿Tú qué eres? Soy Luis Sí, pero cuál es tu identidad ¿Me explico? Cuando tú entiendes que eres hijo Y tienes el derecho de ser hijo de Dios Entonces tu vida cambia Porque el hijo tiene derecho a la bendición Entonces Vamos a explicarle un poquito con la Biblia Que es lo que dice Dios aquí Vamos a caminar un poquito por acá por la Biblia Mire esto El primero que bendice Es Dios O el que bendice es Dios Pero Dios usa A sus hijos para bendecir A sus hijos ¿Me está entendiendo? Entonces mire esto Por ejemplo Abraham cuando no era Abraham Si no era Abraham ¿Cuál es la diferencia? Abraham significa padre enaltecido Pero Abraham significa padre de multitudes Entonces Génesis 14, 19 Dice que Abraham en ese momento se llamaba Abraham Y se encuentra con Melquisedec ¿Con quién se encontró? ¿Quién era Melquisedec? Era rey y sacerdote del Dios Altísimo Entonces él le dice Bendito Lo bendijo Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Lo bendijo ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec Bendijo a Abraham ¿Ok? Y en ese momento Abraham Ni siquiera tenía hijos Ni siquiera había llegado a la tierra prometida Pero ya Dios Lo bendijo A través de Melquisedec ¿Me está entendiendo? Después Abraham Cuando se convierte en padre Y se vuelve Abraham Bendice a su hijo Isaac ¿Ok? ¿Cómo lo bendijo? Él declaró la bendición sobre él ¿Y cuál es el resultado de que Isaac Haya sido bendecido? Bueno dice Génesis 26, 12 Entonces Isaac Fue bendecido ¿Ok? ¿Dónde estás hijo? 26, 12 ¿Ok? Y sembró Isaac en aquella tierra Vamos a leer esa versión Y halló aquel año Y halló aquel año Ciento por uno Y bendijo Dios lo bendijo Él recibió la bendición de su padre Y caminaba en bendición ¿Me está entendiendo? Fíjense cómo vamos ahora Dios bendijo la humanidad Melquisedec bendijo a Abraham Abraham bendijo a Isaac Pero después Isaac Bendice a su hijo Jacob ¿Ok? ¿Cómo lo bendijo? Dice Génesis 28, 1 Génesis 28, 1 Dice que Isaac llama a Jacob Y lo bendice Entonces Isaac llama a Jacob Y lo bendijo ¿Ok? Bendijo a Abraham Y lo bendijo Diciéndole Eres bendecido No tomes como esposa A una hija de Canaán Pero lo más importante Es que Jacob Recibió la bendición De su padre ¿De quién recibió la bendición? ¿Me están entendiendo? O algunos están ahí Medio enojados Ok Ok Ahora mire esto Ya Jacob había sido bendecido Pero resulta que un día Jacob tiene un encuentro sobrenatural Con un ángel de Dios Y eso está en Génesis 32 Y allí Él pelea su bendición ¿Qué sucede? Y él dijo No te diré más Tu nombre Jacob Si no Israel Porque has peleado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Ese cuál es 26 Ok Ese es el 28 Muy bien Entonces Búscame el 26 Hijo 32 26 Y dijo Déjame Porque raya el alba Y él le dijo No te dejaré Si no me bendice ¿Cómo es la cosa? ¿A quién le estaba diciendo a quién? Jacob le dijo al ángel No te voy a dejar Si no me bendice Miren esto ahora Mire esto ¿Qué es una bendición? ¿Qué significa la palabra bendición en la Biblia? ¿Qué significa? La palabra bendición en el hebreo Suena así Barak Diga conmigo Barak Ok ¿Cómo dice? ¿Cómo se llamaba el presidente? Ok La palabra Barak Mire lo que significa literalmente la palabra Barak En hebreo significa Ser empoderado sobrenaturalmente Para prosperar Para tener paz Y para ser fructífero ¿Qué fue lo que le dijo Dios al primer hombre y a la primera mujer? Fructificar y multiplicar Y donde vivían ellos En un lugar donde había paz ¿Me está entendiendo? Entonces La bendición La palabra bendición literalmente significa Ser empoderado sobrenaturalmente Para prosperar Para tener paz Y para ser fructífero ¿Ok? ¿Me está entendiendo? Muy bien Ah pastor ¿Y cómo es esa onda? Bueno ya le voy a explicar Ya le voy a explicar Entonces mire esto Jacob había sido bendecido por su padre Pero él tiene un encuentro sobrenatural con un ángel ¿Cómo es el encuentro que tuvo? Entonces hay gente que le va a decir Ay yo no creo en esa palabra sobrenatural Bueno entonces Vuelvo y repito Usted no cree en la Trinidad ni en la Biblia ¿Me explico? Porque El encuentro sobrenatural es lo que va a producir La bendición De hecho la bendición es un acto sobrenatural ¿Me explico? Entonces Viene de Dios That is correct Entonces mire esto ¿Están aquí o no están aquí? Ok Espero que sí Entonces Dice Abraham Dice Jacob No te voy a dejar hasta que no me bendigas ¿Cómo le dijo? ¿Cómo? ¿Cómo? El momento en que tú necesitas Pelear tu bendición Es cuando hay un mover sobrenatural Ahora escucha esto Mira lo que pasa cuando no hay entendimiento De lo que le estoy hablando No hay entendimiento de esto Mire, mire lo siguiente Teme aquí Miren esto A veces la gloria de Dios Se está manifestando aquí De una manera que Algunos están en el piso Chillando Revolcando No les importa nada Porque están viviendo Un momento sobrenatural Pero cuando alguien No tiene discernimiento Está así Mascando chicle Y mirando para los lados ¿Qué bendición vas a recibir? Nada Porque no estás entendiendo Que cuando entras al ámbito De lo sobrenatural Es cuando Eres bendecido ¿Me está entendiendo? Cuando el poder sobrenatural De Dios se manifiesta Entonces ahí recibes bendición Entonces porque hay gente Que viene a la iglesia Dios se movió Tremendamente ese día Hubieron milagros La gente habló en lengua No hombre Algunos hasta saltaron Pegaron del techo Y volvieron a caer Pero el que no está Entendiendo lo sobrenatural Sale a la calle Y empieza a criticar Oye que duro Ese volumen Y esas luces El pastor parecía Que era de oro Le brillaba la cara No entendió No entendió lo sobrenatural ¿Ve? No lo entendió Entonces simplemente No recibe bendición Entonces cuando alguien Le cuenta Oye tengo un testimonio El domingo pasado Cuando el pastor dijo Que alguien iba a ser sanado De un dolor de espalda Yo me sané Y el otro dice Y el otro dice ¿Qué? Más perdido Que dan El día de la madre Porque no entiende Lo sobrenatural El problema De hoy Mis hijos Y escuche esto Y para la gente Que nos critica Ahí por internet El problema Que hay hoy en día Es que hay una pelea Tan fuerte Por no dejar Que el poder de Dios Entre a la iglesia Que se ha convertido En una religión Entonces la gente Cuando le hablan De bendición Rechazan Yo conozco gente Que si tú le dices Mira ven acá Que Dios te quiere bendecir No yo estoy bien así Como que si le vas A cortar el cuello Yo no creo en eso Eso es prosperidad Esa es la doctrina Ni siquiera sabe Lo que le están hablando Porque rechazan El poder sobrenatural De Dios Déjame decirte algo Si no es sobrenaturalmente Que Dios te va a bendecir No es bendición Porque es en tus fuerzas Y si es en tus fuerzas Eres tú el que estás peleando En tus propias fuerzas No en el poder de Dios ¿Por qué cree usted Que Jacob Dijo Aquí no me voy Hasta que no me bendiga Porque cuando tú eres bendecido Ya no es en tus fuerzas Sino que el poder de Dios Pelea por ti Tu bendición ¿Me estás entendiendo ahora? Pero hay gente Que todavía no le ha caído El 20 ¿Ves? Dígale a vecinos Dios te quiere bendecir Pero tienes que abrir Tu entendimiento Al poder sobrenatural de Dios Porque la bendición Es sobrenatural La bendición es a futuro Miren esto Miren esto ¿Quién fue el primero Que dijimos que lo bendijeron? Y después Abraham Miren le voy a dar una estadística Sencilla Para que usted entienda esto Abraham fue bendecido Y después en Génesis 12 Dios le dice a Abraham No solamente tú vas a ser bendecido Sino que serás de bendición Para todas las familias de la tierra Como dijo Espérese que aquí voy ¿Sabía usted que el pueblo Y la nación de Israel Escuche esto Primero son los que tienen Más billetes en el mundo Segundo Son los que tienen Más premios Nobel En todo el mundo ¿Sabía eso? Quiere decir que son Los más destacados En medicina En física En matemática En letra En todo ¿Y quiénes recibimos La bendición de todo eso? Nosotros Porque cada vez que descubren En algo Nosotros somos bendecidos ¿Me está entendiendo? Entonces Dios Lo que dijo Sobrenaturalmente Sobre la vida de Abraham Hoy lo estamos viendo Y se está cumpliendo Alguien diga amén ¿Entendí? Hay algunos que todavía Están extraviados Ay ¿A quién fue que bendijeron Primero? ¿A Adán? ¿Qué dijo el pastor? ¿Por dónde van ya? Entonces Si no es en el ambiente De lo sobrenatural Tú no recibes bendición I am very sorry to tell you Lo siento por decirle esto Ah ¿Quiere decir que en otras iglesias No, no se puede recibir bendición? No, yo no estoy diciendo eso Simplemente que no todo el mundo Entiende Lo que es realmente El poder sobrenatural de Dios ¿Me está entendiendo? Ahora No estamos hablando De una iglesia Como un sitio físico Yo puedo estar En el supermercado Y ahí Eso se convierte En un edén Porque se manifiesta El poder sobrenatural De Dios Donde quiera que tú estés Tú cargas la bendición De Dios ¿Me estás entendiendo? Entonces Donde tú vayas Eres de bendición Si es que tienes Entendimiento de eso ¿Cuál es lo opuesto A la bendición? La maldición Entonces hay gente Aún gente cristiana Que en vez de ser de bendición Está siendo de maldición No, ¿qué es eso De la bendición? Eso es mentira Es una falsa doctrina Y tal Y para allá Es más Deja de ir a esa iglesia Porque si no Te va a ir mal Y a lo mejor Estaba a punto De ser sanada De un cáncer La persona Entonces después No viene más A la iglesia Y al final Termina muriendo ¿Qué pasó? Se murió Dios la quería bendecir Pero como entró En el demonio Que más azota En estos tiempos Que es la incredulidad ¿Me están entendiendo? Ese es el demonio Más fuerte Que hay ahorita Moviéndose La incredulidad Y entonces Los que son incrédulos Quieren que todo el mundo Sea incrédulo Por eso dicen Que es mentira Cuando Dios sana Alguien de cáncer Aquí Eso es mentira Bueno Dígaselo Al que Trae el examen Del médico Y dice No, yo tenía cáncer Y ahora no tengo Alguien Dígame Gloria a Dios Gracias Vamos a seguir Vamos a seguir Si no me emociono Ahora miren esto Jacob Bendijo también A José Ok Fíjense como vamos ya Yo quiero que usted Entienda Lo siguiente Y se lo voy a decir De una vez Dios Establece Patrones Y principios Para que usted Y yo Lo sigamos Que le dije La bendición Es un patrón El padre Bendice al hijo Después el hijo Bendice al hijo Del hijo Después el hijo Del hijo Bendice al hijo Del hijo Del hijo Por eso la Biblia Dice que Dios Es Dios de Abraham De Isaac De Jacob ¿Ven? Entonces Jacob Bendice a José Y mire que es tan Tremendo esto Pay attention Ahora Preste atención José era tan Bendecido Que Lo venden Como esclavo Y donde llega Como esclavo Dios lo bendecía Y Dios lo prosperaba El jefe Lo ve y le dice Oye este tiene Algo ¿Ven? Era el más Inteligente De todos Sabía matemáticas Sabía física Sabía arquitectura Sabía de Agricultura Sabía de todo No hombre Este lo quiero Este es para mí Y entonces Era de bendición Para toda la casa La mujer Esa bruja Que tenía el otro Lo quiso Envolucrar Lo envolvió Él se fue Corriendo Por la obediencia A Dios Lo meten En la cárcel Y llega a la cárcel Y Dios Lo bendice Y lo pone En la buena Porque sabía De administración Sabía de cómo Tratar con la gente Entonces el jefe De la cárcel Lo bendice Lo prospera Era un esclavo Y era prosperado Era un preso Y era prosperado Y de allí Y de allí Dios lo saca Y el faraón Lo llama Y se convierte En la persona Más importante Del reino ¿Dónde comenzó La cosa? Porque fue Empoderado Por la bendición Del padre ¿Cómo fue la cosa? ¿Me están entendiendo? Entonces donde quiera Que entraba José Él era la bendición Era de bendición ¿Donde tú entras Eres de bendición? ¿O eres de maldición? Algunos se quedaron Como callados ¿Donde tú entras Criticas Y bendices ¿O bendices? Si alguien Está entrando A tu casa Escucha esto Y te está Llevando un chisme Sácalo Porque está Tratando De robarse La bendición ¿Me están Entendiendo? Díganle Vecino Ay 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 Siempre Escucha esto Escucha esto Escucha El demonio Siempre Va a querer Quitarte Tu bendición Por eso Quiere Apoderarse De tu territorio Pero nosotros Por eso Tenemos que Luchar Por nuestra Bendición Como lo hizo Jacob ¿Me está Entendiendo? Ahora mire esto Después Cuando Jacob Regres Viene a Egipto ¿Ok? A ver a su hijo Que estaba Requete Contra Hiper Bendecido ¿Ok? Vivía En el Palacio ¿Ok? Y aquí es donde yo hago esta pregunta Gracias hijo Hoy te tocó Aquí es donde yo hago esta pregunta Ve porque aquí es donde algunos Empiezan a razonar Ah pero Un momentito Esto como que Una cosa por ahí De la prosperidad Bueno te voy a decir algo En el momento que dejas que ese pensamiento venga a tu cabeza Ya no quieres recibir más Ya no quieres recibir más ¿Eh? Y no recibes la bendición Ahora te voy a explicar otra vez un poquito Te voy a explicar ¿Cuántos son padres aquí? A ver Levanten la mano ¿Cuántos de los padres que están aquí quieren que sus hijos sean unos mendigos Por dioseros Pasando hambre Enfermos A ver Levanten la mano el que quiera eso para sus hijos Entonces ¿Por qué tú juzgas a Dios cuando quiere bendecir a los hijos? El propósito de Dios Escucha lo que te voy a decir El propósito de Dios es que a ti no te falte nada El propósito de Dios es que tú ibas en abundancia Pero que la abundancia no te cegue ¿Me estás entendiendo? Nosotros no vamos detrás del bien Vamos detrás del que nos da el bien ¿Ve? Por eso es que dice Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Todo lo demás viene por añadidura ¿Me están entendiendo? ¿Me están aquí? Ay no yo prefiero ser pobre Y honrado Bueno entonces El lunes dile a tu jefe Que no te pague más Te vas a volver pobre ¿Ve? No cobres No cobres ¿Ya? Para que seas pobrecito ¿Sabe de dónde viene eso? Eso viene de la maldición De la iglesia católica Donde hicieron creerle a la gente Que ser pobre Es estar cerca de Dios Eso es la mentira más grande Que el demonio se ha inventado Para que tú vivas en pobreza ¿Me está entendiendo? Porque yo tuve la oportunidad De ir al Vaticano Y no es pobrecito eso No No es pobrecito Eso es lo más lujoso que hay ¿Me está entendiendo? Pero nadie critica eso Todos tienen carros último modelo Tienen los mejores sistemas de seguridad del mundo Pero nadie critica eso Ah pero nosotros sí Al hijo de Ana de Rivas ¿Me están entendiendo? Entonces Dios quiere empoderarte para que tú prosperes Y para que seas de bendición ¿Me están entendiendo? Ahora escucha esto Viene Jacob a ver a su hijo José Y encuentra que tiene dos hijos O sea ya era abuelo Jacob Manasés y Efraín Entonces Jacob le dice Voy a bendecir a tus hijos Wow Pero entonces En vez de bendecir al mayor Mire esto Con la mano derecha Que es la mano de la bendición Dígale al vecino La mano derecha Es la mano de la bendición Entonces mire lo que dice el texto allí Entonces Israel ¿Por qué dice Israel? Porque el ángel le cambió el nombre a Jacob ¿Ok? Le cambió el nombre ¿Sabe lo que significa Israel? El favorecido de Dios ¡Wow! Después que recibió la bendición El ángel le dice Ya no te vas a llamar más Jacob Porque Jacob La raíz de la palabra Jacob Significa como el que se aprovecha Pero entonces ahora te vas a llamar Israel Que significa el favorecido de Dios El favor y la gracia de Dios Está sobre ti ahora Entonces dice Extendió su diestra O sea su mano derecha Pero hizo esto mire La cambió Y cruzó las manos Y puso la mano derecha Sobre la cabeza de Efraín Que era el menor Y la mano izquierda Sobre la cabeza de Manasés Que era el mayor Entonces José le dice Pero papá te estás equivocado Miren esto Miren la autoridad que Dios deposita Sobre alguien para bendecir a otro Que aunque era el menor Recibió la bendición Usted sabe cuánto Cuánto pelean los hijos de los judíos Por la bendición del padre Ahí está todo Entonces le puso las manos así Y los bendijo Los bendijo al punto Que hoy en día Presta atención ¿Están aprendiendo algo? Ok Los bendijo al punto Que hoy en día En la cultura judía Cuando un padre Va a bendecir a su hijo Lo bendice de esta manera Hace así Le pone la mano en la cabeza Y le dice Te bendigo Con la misma bendición De Efraín y Manasés Wow ¿No sabía esa? Díganle a la que vecina Entérate pues Entérate Y si es una niña El padre ¡Eh! ¿Quién bendice? El padre le pone las manos Y le dice Te bendigo con la misma bendición De Sara De Raquel Y de Lea Wow Tremendo ¿Verdad? ¿Por qué lo dicen así? ¿Por qué será? Porque todos fueron Requete contra Hiper bendecidos ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Pero díganme algo hijo Díganme por lo menos Estoy entendiendo Respire Ah, sí, sí Estoy vivo Pero hoy en día La gente Ay yo no creo en eso No, no ¿Quién bendice a quién? Hebreos dice Que el mayor Bendice al menor ¿Qué significa eso? Todo el mundo Puede bendecir Pero no todo el mundo Puede impartir ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? Tú puedes decirle A cualquiera allí Dios te bendiga Ah, Dios te bendiga Ah, Dios te bendiga 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 Todo el mundo puede decir Dios te bendiga Pero otra cosa Es impartirte Lo que el Padre carga ¿Ven la diferencia? Empoderarte Para algo Muchos de ustedes Ni se han dado cuenta Que cuando llegaron aquí Eran tímidos Ahora ya no Ya se les quitó Lo tímido ¿De dónde salió eso? Porque tu papá Es bien tímido ¿Cómo llegaste a ser así? Porque recibiste La bendice ¿Sabe quién era tímido? Yo Me daba pena Hablar en público Súper pena ¿Ven? Cuando me tocaba No hombre Me asustaba Me temblaban las piernas Los dientes Así me ponía Buena Así me ponía Pero ahora ustedes Han recibido La bendición Del Padre de la Casa Y ni se habían dado cuenta Ahora son Algunos aquí Son hasta atrevidos Sí porque hice un hospital A las nueve de la noche Eso ya será ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo en la televisión? ¿Qué pasó? ¿Te enojaste con Julián o qué? Julián te enojaste con Donato ¿Sí? Sí porque tú también eras calladito Pero ahora Tranquilo Julián hijo ¿Están entendiendo eso? Ustedes están súper calladitos hoy No dicen ni amén Ah ok Entonces Jacob bendice A los nietos Ok Y son empoderados Y usted lo puede ver hoy La nación de Israel Lo bendecido que son Mire son tan bendecidos Y tienen tanta protección Que a Israel lo han bombardeado Y los misiles explotan en el aire ¿Usted sabía eso? No llega ¡Pam! La protección sobrenatural de Dios Entonces diga conmigo No puedo vivir Sin una bendición No se puede vivir Si no hay bendición Si no estás bendecido Entonces estás caminando en maldición Por eso todo te sale mal ¿Usted ha visto que hay gente Que nunca tienen un buen trabajo? Nunca son dueños de nada Siempre se la pasan enfermos Todo es una queja ¿Cómo están viviendo? En maldición Yo estoy viviendo en maldición Tus hechos me dicen otra cosa Ah o sea Tú me estás diciendo Que yo soy un maldito No No lo estoy diciendo Tus hechos dicen Que eres otra cosa Si tú eres un bendecido Se te tiene que ver ¿Sabe cuál es el primer La primera Síntoma de que eres bendecido? Que estás en paz ¿Eh? Puede pasar lo que sea Y tú estás en paz Yo soy un bendecido Mi papá va a tener cuidado de eso ¿Me están entendiendo? Entonces miren esto ¿Qué les dije? ¿Qué es la bendición? Es la autorización O el permiso sobrenatural Para la prosperidad La felicidad Y la paz ¿Cuál es el propósito De que usted sea bendecido? El propósito es Tener éxito Sobrenaturalmente ¿Cuál es el propósito? Dígalo otra vez Que algunos ni lo han entendido Hay gente que está tan acostumbrada Al fracaso Que cuando dice la palabra éxito Hasta se enrea la boca Pero restringido Se muerde en la lengua Sí porque No, pero es que mi destino Es rodar y rodar Yo soy una piedra en el camino Sí Porque el demonio Te ha programado Para que No entiendas Lo que es bendición Entonces Tú mismo Vas a empezar Oye mira Tú sabes que hay esta oportunidad De negocio No, a mí nada me sale bien ¿Ha encontrado gente así? No, ya yo intenté eso Y no funciona Y otro está haciendo billete Porque es un bendecido ¿Ve la diferencia? Entonces ¿Cuál es el propósito De la bendición? Es tener éxito Por medios sobrenaturales Si algo está sucediendo En tu vida Y no consigues Los propósitos Hay algunos de ustedes Que tienen tantos sueños Que los miran así Lejísimos Y dicen No hombre Si yo tuve ¿Qué? Ojalá tuviera yo Un carrito Así Y no te das cuenta Que Dios te quiere bendecir No con uno Con cuatro carros Pero como te han programado Para el fracaso El demonio ese ¿Ok? No entiendes Lo que es bendición ¿Cuál es el propósito De la bendición? El propósito Es que tú prosperes Hay gente Que no le gusta Esa palabra Dígale al vecino El propósito Es que prosperes Dígale otra vez Pero dígale otra vez En todo En todo ¿Ok? En todo Por eso la Biblia Dice así En Juan La tercera carta De Juan Dice así Amado Yo deseo Que tú seas prosperado En todas Las cosas Así como Prospera tu alma ¿Ves? ¿Qué es el alma? Es tu mente Tus pensamientos Es decir Que tú tengas Paz La bendición Sacerdotal Que vamos a hacer Al final Una de las partes De esa bendición Dice Y que tengas Paz Shalom Llega conmigo Shalom No hombre Aquí todos Hablan hebreo Ahora de que Shalom Aleje Te dijo Fue que me aleje No, no Aleje Sí No, no Es aleje Ok Muy bien ¿Para qué Dios te quiere bendecir? Para que seas De bendición A otros ¿Para qué? Para eso Dios te quiere bendecir No es para ti ¿Ves? ¿Me está entendiendo? Dios te quiere bendecir Y te quiere prosperar Para que tú seas De bendición Y de prosperidad A otros también Ese es el propósito Pero si tú No lo quieres agarrar Entonces Dios dice Bueno, ni modo No entendió Next Por eso es que Tu vecino Está haciendo billete Y tú no ¿Qué más? El propósito De la bendición Es darte Protección Y provisión Sobrenatural Darte ¿Darte qué? ¿Sabe que hoy en día Necesitamos realmente Protección Sobrenatural? Miren esto Hijos ¿Dónde estás Seguro tú? Ni en la escuela Ni en el cine Ni en el supermercado Ni en el aeropuerto En ningún lado En todos lados Sale un loco Con una pistola En las iglesias Imagínense ¿Se han dado cuenta? ¿Qué es lo que Dios Está diciendo? El único Local seguro Es que estés En la bendición ¿Me está entendiendo? Ahora Miren una cosa Que a mí no me hace sentido Que es locura En este país Miren este muchacho Que compró Esa arma Compró un rifle Automático Que modificado Puede disparar 60 balas Por minuto ¿Cómo es la cosa? Los que saben De arma Por minuto O sea O sea Una bala Por segundo Imagínense Y la compró Legalmente Mire cómo está Este país Porque a los 18 años Una persona Puede comprar Un rifle De esos Pero no puede Comprar una pistola De 6 tiros Esas no Es un rifle Que tiene que comprar ¿No te hace sentido? ¿Está loco esto? Está como dicen Hay patas arriba La cosa Pero ese es el mundo Que estamos viviendo ¿Dónde está seguro Entonces? Si no estás Protegido Sobrenaturalmente Hijos Estamos Al acecho Del demonio ¿Me entendió? Si tú no bendices A tus hijos Cuando salen Para la escuela Dios guarde Dios los guarde Y hay algunos Que ni siquiera Se despiden De los hijos Cuando van para la escuela Mira Despídete a tu papá Ni dejó dormir A la mamá Toda la noche Con esa roncadera Algunas dicen Hasta levantan La mano Mire Los testigos Lo de consejería Matrimoniales Después hijos Por favor El mejor remedio Para la roncadera Es Estar en la bendición Me están entendiendo Hijos Diga conmigo La bendición Me da Protección Sobrenatural Me está entendiendo Me está entendiendo Y me da provisión Cuando otros Están pasando Hambre Dios está Proveyendo ¿Cómo es posible Que en un país Como Venezuela Que el dinero No vale nada El apóstol Que vive allá No le falta nada Están construyendo ¿Cómo es eso? Sobrenaturalmente Dios lo hace ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Pero díganme algo Por favor Díganme Amén O están asustados ¿De dónde viene La bendición? Efesios 1 3 ¿De dónde viene La bendición? Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo El cual Nos bendijo Con toda Bendición espiritual En los lugares Celestes En Cristo Wow Que tremendo Versículo ese Vamos a leerlo Todos juntos Que me gustó Vamos a leerlo Dice Benditos El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo El cual Nos bendijo Con toda Bendición espiritual En lugares Celestiales En Cristo ¿Por qué dice Bendición espiritual? Díganle al vecino Porque es sobrenatural ¿Ve? Viene del cielo Si no es del cielo No es bendición ¿Me está entendiendo? Pero toque al vecino Ahí Díganle ¿Entendiste eso o no? ¿De dónde viene La bendición entonces? Viene del cielo Ahora Jesús Siendo el Hijo de Dios Vino a la tierra Y tuvo que ser Bendecido por su Padre ¿Sabía eso? Si Jesús Que es Dios Vino a la tierra Como hombre Y tuvo que ser Bendecido con su Padre Imagínense nosotros Necesitamos o no La bendición Y todavía hay uno Que no entiende No me Explíquenme lo mejor Ahí A ver No, no, no Mencione esa palabra Ok Entonces Bendito sea El no Nuestro Señor Jesucristo Miren esto Cuando Jesús Recibe la bendición Como hijo Miren lo que pasa aquí Él nos hace Partícipes Como hijos También Miren esto Oye No me lo agarraron Dígale Dígale al vecino Presta atención Porque no ha entendido Como Cristo Se hizo hijo Y vino a la tierra Como hijo Fue obediente Su Padre Lo bendijo Cuando fue obediente Jesús Todo el tiempo Cada cuanto Fue a bautizarse Por obediencia Y el Padre Dice Este es mi hijo Entonces Como Él es hijo Él nos ha dado El acceso A nosotros A ser hijos Como dice la Biblia A los que creyeron A los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio el derecho De ser llamados Hijos Entonces usted califica Para recibir La bendición Del Padre Dígame Aleluya Pero espérese ahí Que aquí viene la otra Hay que ser obediente Ay ya le dolió Y ahí es donde viene El problemita Si yo pregunto Ahora Cuantos quieren La bendición Solo tres Los demás se pueden ir Hay que vivir Hay que vivir en obediencia Vamos a ver ahora Deuteronomio 28 1 Que dice 1 y 2 Deuteronomio 28 1 y 2 Que dice Y será que si hoy Y será que si hoy eres Diligente La voz de Jehová Tu Dios Para guardar Para poner Por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo Hoy También Jehová Tu Dios Te pondrá por alto Sobre toda la gente De la tierra Next Y vendrán Sobre ti Todas Estas bendiciones Wow Y te alcanzarán Cuando oyeres La voz De Jehová Tu Dios Diga conmigo ahora La bendición Está Directamente Conectada A mi obediencia Se da cuenta Dígale al vecino ¿Entendiste? ¿Qué recibimos Con la bendición? Ya vamos a empezar a orar ¿Qué recibimos? ¿Qué recibimos Con la bendición? Recibimos El ADN Del éxito ¿Qué recibimos? ¿Qué es eso? Todo lo que tú Toques Donde quiera que entre Donde andes Dios lo va a bendecir Usted sabía Que usted Es de bendición Para su jefe El día que usted Se va A lo mejor Le cierran el negocio Mientras vive En bendición ¿Ve? ¿Qué más recibes En la bendición? Recibe recursos Ilimitados Recibes acceso Al Padre Porque Jesucristo Es el camino La verdad La verdad Y la vida Y nadie Llega al Padre Si no es por él El siervo El que sirve Se prepara Para recibir La bendición Díganle al vecino Díganle al vecino Ese es otro requisito No dígalo duro Dígalo Tienes que ser obediente Y tienes que servir ¿Qué les dije? ¿No sirves? Entonces no sirves Para recibir bendición ¿Qué hizo Jesús? La noche Que iba a ser entregado Les enseñó Les dijo El que quiera ser El más grande De todos Tiene que ser El que sirva A todos ¿No te gusta servir? No puedes recibir bendición ¿Me estás entendiendo? ¿No te gusta servir? No estás preparado Para recibir bendición Porque el día Que recibas bendición Te pierdes ¿Ves? Te embolotas ¿Entienden esa palabra? Solo tres La entendían Te vuelves loco ¿Me están entendiendo? Pero díganme algo Díganme Amén Estoy entendiendo Entonces Para que mantengas Recibas Y mantengas tu bendición Tienes que vivir En obediencia Y tienes que servir A ver Pregunto ¿Cuántos padres aquí Le gustan que sus hijos Sean obedientes? Ay, ay, ay ¿Y tú por qué no eres obediente? Entonces Yo sí soy Bueno, más o menos Algunos Voltean para los lados Se agarran la oreja Los que se agarran la oreja Son los que son desobedientes Ahora todos se agarran la oreja ¿Me están entendiendo? Y hay que servir hijos Cuando tú sirves Estás ejercitándote Para ser bendecido Y para ser de bendición Acuérdate que la bendición No es para que tú la guardes Es para ser de bendición A otros ¿Me están entendiendo? ¿Ya vinieron para acá todos? ¿Están aquí? ¿Están aprendiendo algo? Hoy se quedaron todos callados Yo me ponía ¿Cómo se imparte la bendición? Se imparte con la boca Se decreta con la boca Y con la mano se imparte ¿Me entendió? ¿Ok? Por eso Todos 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 En la Biblia Cuando bendijeron Impartieron Se oyó la voz Y pusieron las manos ¿Cómo fue? Ahora mire esto Mire lo que me acaba de decir Dios Que lindo es el Señor Mire esto Cuando Cristo recibió la bendición del Padre Se oyó una voz del cielo Y la paloma se posó sobre él Wow Díganle al vecino ¿Entendiste esa? Pero era un hijo obediente ¿Qué era? Toca al vecino ahí y dile 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 Obediente Para que se haga bendición Deja la rebeldía Dígale No seas rebelde Sé de bendición Sé de bendición ¿Están listos ahora? Vamos a bendecirles ahora Mire lo que vamos a hacer ahora Hoy la intención de la pastora Y yo Porque usted va a recibir la doble bendición Miren esto Una nación era bendecida Por el rey Y el profeta Cada vez que el rey iba a salir A la batalla Llamaba al profeta ¿Me está entendiendo? Hoy Nosotros Proféticamente Tenemos acá La unción apostólica Que es lo que representa el rey Y la unción profética ¿Me están entendiendo? No hombre Algunos Están confundidos todavía El apóstol gobierna ¿Ok? No es un título No crea que esto se trata de título Se trata De la autoridad espiritual ¿Me está entendiendo? Pero díganme algo Ustedes están como asustados ¿Quieren recibir la bendición? Yo estaría brincando ahí El día que el apóstol Nos ministró a nosotros esto Yo lo grabé Para mí fue súper importante Es Súper importante No sé para usted Pero para mí fue Muy importante ese día Eso fue ahorita en la escuela Recuerdo que cuando Oró por mí Como un padre Y me bendijo Los dos Él y la profeta Fue un impacto tremendo Para mí ¿Me está entendiendo? Mis padres naturales Siempre me han bendecido De hecho Siempre le pido la bendición A mi mamá Todos los días Antes de cualquier bendición Mamá Mi padre también Pero recibir la bendición De los padres espirituales Te empodera Para ir más allá ¿Me están entendiendo? ¿O no? ¿Están vivos o no? Muy bien Vamos a hacer algo ahora Yo quiero pedirle Que usted Se ponga de pie Víctor Necesito que estés aquí ¿Estás aquí? ¿O te llamaron al call? Ah ok otra vez Mira lo que vamos a hacer ahora Le dije que vamos a bendecir A todos ¿Cierto? Ahora Mire esto Nosotros vamos a bendecir ¿Dónde se va a quedar La bendición? Primero en los que son hijos Que son obedientes Y que sirven Si no La bendición Le va a pasar al next Yo cumplo con hacer Lo que Dios me dice Ahora Usted es responsable Todos esos personajes Que hablamos en la Biblia Que fueron bendecidos Siempre se mantuvieron Fieles a Dios Always Ok Así que mire lo que vamos a hacer ahora Mire cuál es la instrucción Pay attention please Ok No se mueva antes De recibir la instrucción Menos mal que aquí Todavía No son tantos Vamos a ir por filas Y usted va a venir aquí Ok Los de la red Le van a ayudar Y después lo que tenga Cuando me Después vamos a hablar Por los de la red También Y después Al final vamos a llamar A los niños Y a los maestros Después al final Vamos a llamar A los niños Y a los maestros Que están también allá Are you with me Están conmigo Ahora si usted No ha entendido Lo que estamos haciendo Entonces me tiré Una hora hablando aquí Explicándoles algo Y no me agarró Muy bien Cierre sus ojitos ahora Levante su mano derecha Vamos primero a orar Y vamos a presentarnos A Dios Y a decirle a Dios Y esto incluye A las personas Que están por primera vez Yo quiero pedirle Que usted ore conmigo Esta oración también Todos juntos Vamos a orar Para invitar a Jesús A que sea el Señor De nuestra vida Porque eso es lo primero Que necesitamos Así que diga conmigo Diga conmigo Padre Te doy gracias Por Jesucristo Yo reconozco Que soy pecador Que te necesito Jesús Yo me arrepiento De mis pecados Ahora mismo Confieso con mi boca Que Jesús Es el Salvador Y el Señor de mi vida Y desde ahora Declaro Que soy hijo Porque Cristo Me ha dado acceso Yo renuncio A toda mentira Del diablo La echo Fuera de mi vida Y declaro ahora Que soy hijo En el nombre De Jesús Amén Amén Muy bien Vamos a ir Por líneas Por favor Desde la punta Hasta la otra punta Vengan caminando Y párense Aquí al frente Adiós